Esa es una mención comercial, todo lo que necesitas está en el centro comercial. ¡Viva Buenaventura! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva en su noticiero de noticias del mediodía. Desde la ciudad de Barranquilla, en la Universidad Autónoma, donde la selección Colombia ha entrenado, ha hecho su práctica el día lunes en las horas de la tarde, próximamente con 19 jugadores, y nosotros al pie de la jugada de lo que ha hecho la selección Colombia. Una práctica bastante importante que ha hecho Comiras a enfrentar a la selección de Paraguay para así enfrentar ese gran compromiso. El último como el local, porque recordemos que después de ese partido, el día jueves se tendrá uno ante la selección de Perú como visitante. El seleccionado de fútbol de Colombia realizó su primer entrenamiento oficial en Barranquilla, pensando en el partido que sostendrá este jueves frente a Paraguay por las eliminatorias suramericanas al Mundial de Rusia 2018. Sí, seguramente, con un poco más de ritmo, de participación, no solamente en el fútbol español, sino en la Champions, y eso me ha llenado de mucha alegría, de mucha motivación para seguir trabajando y seguir demostrando mi potencial. Es un rival muy fuerte, que se hace fuerte defensivamente y que en el juego físico, en el juego aéreo, hace de esto una de sus fortalezas, y de visitante se siente muy cómodo al esperar los equipos y contragolpear. Como decía antes, tenemos que ser muy inteligentes, no desesperarnos, y en el momento indicado, cuando tengamos la oportunidad, poder concretar. Los arqueros Camilo Vargas y Leandro Castellanos, más a los defensas William Tecillo, Oscar Murillo, Santiago Arias, Ezefa Medina, Davison Sánchez, Farid Díaz, y los volantes Abel Aguilar, Mateos Uribe y Gustavo Cuellar, realizaron un trabajo defensivo con jugadores del Barranquilla Fútbol Club, que le atacaban por ambos costados. Sabemos que ellos son muy fuertes en ese aspecto, de igual manera nosotros estamos trabajando para realizar nuestro juego y a partir de eso proponer nuestras condiciones. Tanto los porteros como los agueros centrales se alternaban entre jugadas y jugadas. Por momentos hicieron parejas Tecillo y Carlos Sánchez. En otras, Tecillo lo realizó al lado de Oscar Murillo, y Murillo a su vez lo efectuó al lado de Carlos Sánchez. Pero de antemano le damos gracias a la peluquería IESPAT Évano. Muchísimas gracias por ese apoyo y ese patrocinio, y a su vez a la peluquería Emanuel D7. A su vez invitamos a los padres para que inscriban a su niño y niña a la Escuela de Ballet Huellas. Ahí aparece el número telefónico para que ustedes se llamen desde ya y la puedan inscribir. Escuela de Ballet Huellas. Desde la ciudad de Barranquilla les informó John Jairo Valencia Vallesilla, al pie de la jugada, al pie de la selección colombiana, porque el próximo jueves tendremos este gran compromiso. Y noticiero del mediodía, muy pendiente de lo que acontezca con la tricolor. Desde Barranquilla les informó John Jairo Valencia.